...consejales de especialismo, que primero, hable con total seriedad, segundo, no viene a ser ningún tipo de demagogia y menos política. Yo estuve en la calma, mientras este concejal que estaba hablando recién, estaba fuera de la calma, pero cuando vinieron a los medios, no se quedó, se fue. Perfecto. ¿Entienden la cuestión? Sí, no tienen por qué quedarse sin la piel. Yo creo que lo que manifiesto es lo siguiente, que el Consejo Deliberante está para controlar al Ejecutivo. Yo sé cuáles son los pasos a seguir, los de la justicia. Y no le estoy diciendo con esto del apuro de que ninguno de los empleados de estaca del matadero se vaya al contexto y decirle mañana a la mañana su problema está solucionado. Seguramente que no va a haber muchas ida y heridas, ¿por qué? Porque, como dije antes, el contrato no se hizo en la obería, el contrato se hizo acá. Y Dios pide, pero tiene muchísima falencia el contrato. Que seguramente que la empresa, la judicataria, se va a agarrar a muchas de ellas, como dije antes. ¿Por qué la empresa, no nos olvidemos, que ha puesto en ese edificio, que era un desastre, aproximadamente, si no me quedo corto, a tres millones de pesos. Y estoy seguro que los ruedos de la empresa no los van a querer perder. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, es que esto tiene prioridad a uno, dentro de los problemas que tenemos, que son muchos, y que son muchos. Pero que acá yo veo que los reuniones, en la Secretaría de Trabajo, reuniones del Ejecutivo, reuniones con el Consejo de Liberantes, y estamos lejos de llegar a un éxito, lamentablemente. Eso es lo que le quería contestar el concejal oficialista. No, no estoy diciendo política, no me interesa la política. Yo lo que estoy hablando, porque también me tocó trabajar como obrero, que cuando uno no puede llevar el pan a la casa, y esto no viene de ahora, señor presidente, esto viene de que en un momento dado, estando el ex Intendente Pérez al mando del Ejecutivo, nosotros de acá le pedíamos, le pedíamos, que la prestara a la empresa, para que empezara a fallar, porque se pasaron meses y meses haciendo repasiones, pagándole a la gente el 50% de los casos menos, y de allá nos contestaban que estaban mandando carta a documento, pero que la empresa empezó a fallar cuando se le antojó, no le quepa la menor duda. ¿Y cuánto tiempo falló? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? Y fue para todo el diablo. ¿Por qué? Porque seguramente que atrás de este contrato, esta empresa, tenía pensado otras cosas, cuando nos pidió este Consejo Liberante, 20 años más, señor presidente de Concesión. un gran disparate que no sé, yo por lo menos no sé si voy a llegar. Así que hay muchas cosas, hay muchas cosas para hablar. Si queremos empezar a hablar, no hay ningún problema. Podemos estar un montón de rato, también tener la oportunidad de hablar de otros concejales.